Eso nos deja ver de que Dios está al cuidado de cada uno de nosotros. Así es que sigamos adelante, que Dios nos dará la victoria muy pronto. Ya la victoria es nuestra, pero vamos a ver, veremos las cosas ya realmente, físicamente, la victoria. Disfrutaremos la victoria, entraremos a esa etapa de victoria, porque ya Dios nos dio a todos esa promesa. Quiero también aprovechar, antes de entrar al tema, de decir que el 31 de diciembre sí tendremos nuestra vigilia. Yo no sé cuántos se gozan. A ver, ¿cuántos me escucharon? El 31 de diciembre tendremos nuestra vigilia. Bendito sea Dios. Yo creo que no hay razón para suspenderla, hermano. Si yo estaba pensando que cuando se celebra la proclama profética allá en Guatemala, pues lo hacen al aire libre, o lo hacían al aire libre en un estadio, con las mismas condiciones climáticas muy parecidas a las que aquí hay también. Y entonces no estaban entre cuatro paredes ni bajo un techo, y se celebraba con el mismo gozo y con la misma expectativa la gente asistía. Nosotros la vamos a tener también, vamos a comenzar a las 7 en punto, finalizando a las 10, nos vamos a extender un ratito más, ese día jueves 31 de diciembre. Vamos a poner siempre una mesa con frutos, simbolizando lo profético, la fructificación para el siguiente año. Y pues como sabrá la mayoría que la pastora Luz todos los años, el Señor le puso desde hace algunos años el dar un símbolo profético. Y hoy ella, pues también se ha preparado para hacerlo, no lo va a dejar de hacer, a pesar de que no habíamos decidido si la llevaríamos a cabo, pero entonces ella lo va a realizar, va a estar una mesa aquí al frente, donde se le va a entregar un símbolo profético por familia. Y vamos a tener la oportunidad de oír la palabra, de recibir la proclama profética y de orar y creer que el año que viene será mejor para todos, en el nombre poderoso de Jesús. Ya que este año sí fue un año muy fuerte, hermano. Fue un año donde pues nos sacudieron, ¿verdad? Como árboles, nos sacudieron. Y los que estábamos bien plantados nos hemos quedado, los que estábamos bien agarrados de la rama como un árbol frondoso, un árbol de justicia, sí, nos hemos quedado. Y estamos aquí porque nosotros no venimos a una religión, sino a una relación con nuestro Señor Jesucristo. Así es que el próximo año será mejor. Y vamos a tener por primera vez la experiencia de podernos reunir al aire libre y tener nuestra proclama profética. Mire, yo quiero decirle algo. Nosotros hemos estado meditando muchas cosas como pastores en casa, con mi esposa. Y es que todo esto es una bendición. Como decía nuestra hermana Lulú mientras ministraba las ofrendas y los diezmos, es una bendición, hermano, todo lo que Dios nos ha dado. Esto es una bendición. Para nosotros es una bendición, aunque estemos aquí, ¿verdad? Pues haciendo esfuerzo por soportar el clima. Usted está tranquilito ahí. Me imagino que los pies los tiene calientitos, ¿verdad? Y todo ahí está tranquilo en su carro. Nosotros aquí con nuestros hermanos, los ancianos, están haciendo un esfuerzo. Porque sí está frío. Los hermanos de cámara también. Pero fíjense que estábamos meditando en lo siguiente. Todo el encierro que hemos tenido, la cuarentena que hemos tenido que aceptar, este distanciamiento social. Pero tenemos que ver algunas cosas, los peros y los contra. A favor de nosotros, especialmente para nuestro cuerpo, para nuestro sistema inmunológico, el encierro y la cuarentena nos ha favorecido. Gracias a esa cuarentena, si se puede dar gracias, y a ese encierro, pues aquí estamos. No nos hemos infectado. Sin embargo, el encierro y la cuarentena causa un impacto en la salud mental. De tal manera que todos sabemos que se incrementaron los vicios, se incrementaron la violencia doméstica, se incrementó las violaciones de menores, se incrementó la estadística de divorcios por la presión de estar encerrados. Porque cuando uno está encerrado por esta restricción y por la cuarentena, se sufre un impacto en la psiquis, es decir, la parte psicológica del ser humano, en la mente, en el alma. Es como un sabotaje, que lo que hace es presionar tanto para que hayan explosiones emocionales y se den los problemas sociales que se han dado. Así es que, viéndolo desde ese punto de vista, que estar encerrado, que estar en cuarentena, de quedarnos en casa, de verlo solo virtualmente, las enseñanzas, es un impacto en nuestra salud mental. Aunque la palabra llega, pero estamos psicológicamente, estamos siendo afectados porque es así el ser humano, no puede estar encerrado tanto tiempo. Entonces, ahora que salimos, para nosotros es un momento de venir a adorar al Señor, de ver a nuestros hermanos, aunque sea de lejito, pero esta libertad nos trae salud, nos conserva en una salud mental. Y por eso tenemos que dar gracias a Dios. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esto? Bendito sea Dios. Bueno, vamos a orar y entrar de lleno al tema. Para meditar un poco en la palabra, yo le voy a pedir, por favor, que hagamos una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor amado, por darnos nuevamente el privilegio de meditar en tu palabra. Señor, gracias por esta infinita misericordia. Por favor, bendice al pueblo que se ha congregado este día, sigue haciendo los milagros que estás haciendo. Por favor, sigue restaurando, sigue sanando, sigue proveyendo. Señor, sigue sosteniéndonos con tu mano poderosa. Nos declaramos necesitados en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, quiero platicar un poco más acerca de los perfiles de sombra. Yo sé que usted, que ha estado siendo pastoreado por, pues, el privilegio que el Señor me ha dado de ser el pastor de esta congregación, junto con mi esposa, el liderazgo. Sabe la mayoría de que, pues, el Señor ha puesto como ese sentir en mi vida, de que cuando veo un tema que es de suma importancia para platicarlo, no lo hago solamente de forma devocional. No me limito solamente a enseñar una vez de algo que veo en la palabra, sino que el Señor mismo me ha venido enseñando a través de los años de que hay tantas cosas importantes que nosotros necesitamos saber. temas de las Escrituras que nos ayudan a entender acerca de nuestra vida, nos ayudan a comprender acerca de la problemática humana, acerca de las cosas que el creyente tiene que encarar, de tal manera que no pienso yo que en una sola vez nosotros logremos entender un tema tan importante de los temas que hemos venido hablando. Y es por eso que me extiendo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis temas en el mismo enfoque, para que podamos comprender esa problemática de todos nosotros como hijos de Dios, que venimos de un pasado donde se dieron muchas cosas que, pues, nos dañaron de una o de otra manera, o que nos hicieron cometer errores, fallas y pecados también, por desconocer realmente cuál era el verdadero fluir de la raza humana, en obediencia hacia Dios y siguiendo, pues, las recomendaciones y aquellos consejos que Dios nos da. Entonces, basado en eso, es que hoy quisiera platicar por tercera ocasión. He titulado el tema, La raíz del perfil de sombra y como subtítulo, La disfunción de la personalidad. Ahora, como ya todos sabemos, he venido repitiendo qué es, así en palabras, como definiciones, qué significa hablar de los valles de sombra que forman perfiles. Y entonces, a esta altura, yo sé que usted ya entiende que los perfiles de sombra son áreas de nuestra alma que tienen una parte oscura. Son áreas de nuestra alma que nosotros no podemos controlar muchas veces y que esa parte oscura es una parte negativa. Puede ser una parte dañada en nuestra alma. Puede ser una parte donde se escondió un evento, algo que nos sucedió en el pasado. Y que cuando viene una presión en nuestra vida, ya sea algo, algo que sucede, que nos hace recordar aquel evento, es donde surge esa parte negativa de nuestra personalidad. De tal manera que esas partes o sombras oscuras que he llamado perfiles, surgen y nos hacen ver diferentes a lo que deseamos expresar como testimonio y como, decirlo así, como una personalidad que ya ha sido cambiada por Dios. Quiero explicar esto al decir una personalidad que ha sido cambiada por Dios. porque por la fe nosotros decimos que el Señor ya nos cambió. Sin embargo, no podemos negar que todos, hermanos, todos los que estamos aquí, con mucho respeto, quiero decir, todos en algún momento de la vida tenemos una personalidad que surge, repito, cuando estamos bajo una presión y que no es realmente lo que nosotros queremos siempre que se manifieste. Puede ser a través de un carácter explosivo, una emoción que explota, que no podemos controlar, donde decimos palabras que nos arrepentimos después, donde tenemos conducta que nos llevan a hacer cosas que después nos arrepentimos. Entonces, todo eso es lo que significa un perfil de sombra. De tal manera que ese perfil de sombra tenemos que saber cuándo se empezó a formar o cuándo se formó y la conclusión de todo esto que viene a dar inicio en esa formación de aquellas experiencias pasadas de nuestra vida y que esas, si nosotros no lo detectamos así, han venido a ser parte del desarrollo casi natural de nuestra humanidad. Casi natural, digo, porque nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos a esa parte del perfil que está ahí. Imagínese usted, no podemos negar, de muchos creyentes que son muy tímidos, muy tímidos, no les gusta hablar ni siquiera con el hermano que tienen a un lado, no les gusta platicar ni siquiera cuando están sentados en una mesa. Ahora imagínese hablar en público, mucho menos. Entonces, hay que entender que ese es un perfil en la persona. Ahora, el punto es que esa timidez que tiene no es parte de su propia personalidad, sino que se formó a través de una experiencia y eso deja ver el significado de la palabra la disfunción de su personalidad. Algo disfuncional que está en aquella persona. Es una persona de Dios, es una buena persona, es un buen hombre, una buena mujer, es un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre, un buen hijo, una buena hija, pero tiene ese problema. Ese problema no lo quisiera yo llamar como un defecto, porque al decir que es un defecto, entonces yo estoy como deshabilitando a una persona. Pero sí lo puedo llamar una disfunción, porque me permite entonces decir que una disfunción es algo anormal de esa personalidad. Es decir, Dios no lo creó así, ni es parte de su propia personalidad, sino que se formó por algo que le sucedió. Entonces, la disfunción se puede ver en muchos aspectos. Por ejemplo, en el plano biológico, puede haber una disfunción. Y no me voy a meter a mencionar algunas cosas que son muy comunes en el ambiente que se menciona una disfunción de esta clase, sino que quiero hablar de esa personalidad, la disfunción de la personalidad, considerando pues algunos conceptos. Por ejemplo, mire este concepto de la disfunción de la personalidad. Dice, una disfunción es una alteración o un problema que afecta el normal funcionamiento de algo. En el sentido más amplio, una disfunción es lo opuesto a lo funcional. Lo funcional es aquello que cumple sus fines de manera eficaz. Entonces, hay cosas que nos hacen a nosotros disfuncionales a raíz de esas experiencias pasadas. Ahora, hemos venido leyendo el Salmo 123, porque ahí es donde se menciona la palabra valle de sombra, que representa los momentos difíciles de la vida y que, pues, de ahí se forman los perfiles. El Salmo 23, desde su versículo 3, dice, Esta es la base que hemos venido tocando. Ok, entonces, como ejemplo le puse yo a usted algunos personajes que, siendo poderosos en Dios, tuvieron una parte negativa que surgió en el momento de la presión. Hablamos de Elías, hablamos de Abraham, ahora hablamos de José también, pero mire ahora también otro personaje llamado Pedro. La Biblia dice en Mateo capítulo 14 que Pedro se atrevió a la invitación de Jesús a caminar sobre las aguas. En ninguna lógica del ser humano alguien puede creer que es posible que el ser humano puede caminar sobre las aguas. Quizás por muy básico que sea el entendimiento de las cosas naturales, todos sabemos que aunque el agua tiene consistencia, sin embargo, no es sólido el agua. Entonces, aunque haya, digamos, moléculas unidas, la molécula cuando se une a otra molécula hace una consistencia. Entonces, sin embargo, aquello que es líquido tiene una ley, una ley que también dice que aunque sea así consistente el agua, no tiene la solidez para poder soportar un cuerpo o algo de materia que pese más sobre esa consistencia. Entonces, de tal manera que en ninguna lógica humana alguien puede presumir que va a caminar sobre las aguas. Sin embargo, lo que vemos de Pedro es que tenía una fe muy importante. Tenía una fe tremenda ese hombre. Y entonces, cuando el Señor lo vio, que él vio al Señor que era el que venía sobre las aguas caminando, después que todos dijeron es un fantasma este y lo otro, al reconocerlo quién era y que el mismo Pedro le manda, es decir, no le manda, sino que como que le suplica que Jesús mande, que dé una orden para que él camine sobre las aguas. Y a la invitación, ¡pum!, se lanza. Pero al comenzar a caminar, como que él entra ya en un razonamiento que le hace quebrantar el principio de la fe de tal manera que se comienza a hundir cuando se ve que ya está caminando sobre las aguas. Como decir, pero esto es imposible. Lo que estoy haciendo es una locura. Y en ese momento, entonces se comienza a hundir y empieza a aclamar diciéndole, ¡sálvame que perezco! Ahora mire los dos aspectos, entonces, de un mismo personaje. Primero camina sobre las aguas por la fe que tiene. E inmediatamente se hunde porque le vino un temor. Y yo le decía a usted el domingo pasado, nunca la fe y el temor habitan juntos. Nunca. De tal manera que para que el temor entre en el escenario, aquella persona va a tener que abandonar la fe o por un momento separar la fe de su propia creencia para darle lugar en forma de creencia también al temor. De tal manera que el temor vino porque él separó la fe en ese momento. Él dejó de mantener el principio de la fe. Dejó de seguir pensando en lo que la fe puede hacer en un hombre y una mujer y le dio cabida al temor. De tal manera que separó en ese momento su fe porque el temor y la fe nunca habitan juntos. O tiene la persona fe o tiene la persona temor. Pero nunca las dos cosas. Entonces, aquí estamos viendo otro ejemplo de lo que le puede pasar. Entonces, aquí la pregunta también es ¿qué sería en Pedro que recordó o su propia su propia, digamos, sistema mental le hizo recordar algo del pasado? Que quizás en algunas etapas de su vida. Estoy pensando en la base de lo que hace un perfil de sombra. De que lo influenció el pasado de alguna experiencia y lo hace a él abandonar la fe y creerle más al temor. Entonces, no cabe duda de que se puede ser un tremendo hombre, una tremenda mujer de Dios y si le da lugar al temor en ese momento la fe no puede estar en él. Entonces, eso nos pasa con mucha gente de que constantemente está abandonando su fe porque vienen secuelas de un pasado, de eventos donde quizás no pudo aprender de aquello positivamente sino que todavía se deja afectar negativamente por eventos negativos pasados. Si vemos a otro personaje así para poner base, Noé, un hombre que se guardó en sus genes en uno de los tiempos donde la humanidad se podía contaminar genéticamente. Oiga esto, ahí no era un virus el que contaminaba o el que infectaba. Ahí era la genética en los días de Noé como habían descendido dice Génesis 6 digamos criaturas divinas los hijos de Dios los van a Elohim descendieron y cohabitaron con mujeres se unieron y de esa unión pues nacieron hijos híbridos y se empezaron a multiplicar dice Génesis capítulo 6 usted ha leído ese pasaje de tal manera que la humanidad en ese tiempo se contaminó en su genética se mezcló la genética habían gigantes había gente de tamaños hermano que no era normal y entonces porque la humanidad estaba genéticamente contaminada y entonces los humanos que estaban naciendo traían características de esa raza de esa de esa mezcla era una raza híbrida y Noé se había conservado porque dice la Biblia que Noé era perfecto en su generación y usted sabe que la palabra generación no existe si no existe el origen la raíz en una etimología la palabra generación viene de gen gen de genética genética de geneología geneología de generación de tal manera que si dice perfecto en sus generaciones entendamos perfecto en sus genes y entonces vemos después del diluvio planta una viña la viña le produce el fruto del fruto se procesa y saca el jugo de la uva seguramente la fermentó y entonces aquello se volvió ya una bebida que tenía mosto el mosto emborrachó y dice la escritura que se desnudó en su tienda llegó su hijo lo vio y le conoció la desnudez ese conocimiento no es un conocimiento vaya de de entendimiento humano la palabra conocer está dentro del concepto de conocerlo íntimamente que quiere decir le hizo violencia sexual el hijo a su propio padre pero entonces lo vemos que quien abrió la puerta fue su papá el otro estaba contaminado por todo lo que había visto también en el ambiente porque la biblia dice que sólo noé era perfecto sus hijos se habían contaminado por lo que habían visto entonces su hijo cam entró contaminado al arca por lo que había visto siendo así entonces que cuando ya estaban de nuevo en una tierra nueva recordó aquello que había sucedido y al ver a su padre en esas condiciones entonces hizo lo que hizo y entonces su padre lo maldijo a su descendencia a Canaán bueno el punto que estoy tratando de decir es que aquí vemos ejemplos de hombres que tenían perfiles de sombra ahora noé tenía que lidiar también con aquella experiencia se puede imaginar hermanos si es abominable lo que escuchamos a veces de padres que han hecho violación sexual a sus hijos padres de padres que han violado a sus propios hijos eso es una aberración ahora imagínese que un hijo haga eso con su padre verdad entonces también es una aberración pero también es algo hermano terrible ahora el punto aquí es que noé con esa experiencia como noé vivió sus días después de esa experiencia la biblia por supuesto no nos da más detalles sin embargo siendo ser humano siendo hombre y mujer como digamos siendo el humano como los hombres y las mujeres de este tiempo tenía la misma naturaleza biológica no cabe duda tenía espíritu tenía alma y tenía cuerpo no cabe duda que noé también empezó a batallar con un perfil de sombra por aquella experiencia negativa que su propio hijo le había hecho pasar entonces el punto hacia donde voy de todo esto es que todos nosotros tenemos que aprender a reconocer los perfiles de sombra tenemos que aprender a reconocer aquel perfil que surge en tu vida cuando estás bajo una presión cuando estás pasando por un momento difícil por aquello que experimentaste en tu infancia en tu etapa de niñez y que y que puede estar ahí tan profundamente si no has trabajado en esa área de tu vida si no has logrado procesar aquello sabiamente si no has logrado desarraigar aquello de tu vida si eso no se ha dado ahí está ahí está reprimido y solo basta un momento difícil para que surja aquello ahora nosotros tenemos que aprender a procesar todo esto mire quiero decirle lo siguiente vamos a tener estas son buenas noticias y que ahorita estamos trabajando lo mejor que podamos para déjeme ver si tengo aquí el anuncio esto no lo dimos porque todavía quería arreglar unas cosas un video que quede bonito pero quiero explicarle que como queremos trabajar en esto en esto que es real que está pasando con nosotros que puede estar en algunos de ustedes como familia y que quizás están gritando en silencio por querer sanar alguna herida del pasado vamos a tener un retiro virtual el retiro virtual lo hemos titulado entornos diferentes van a ser dos horas de retiro virtual que vamos a estar nosotros dirigiendo su servidor y la pastora luz vamos a a dar dos temas en es el primer tema se va a llamar el entorno de la mujer y vamos a tocar cosas de esta más ampliamente y privadamente para que pueda tener las hermanas la oportunidad de ser ministradas entre mujeres entonces entornos diferentes y vamos a explicar que significa esto primer tema va a ser la primera hora de las dos horas el entorno de la mujer solo para mujeres la siguiente hora o la segunda hora va a ser un entorno familiar donde vamos a platicar matrimonialmente y voy a estar yo juntamente con la pastora luz platicando esto porque es necesario que nosotros aprendamos a sanar aquellas cosas del pasado nosotros hemos estado y yo lo he enseñado en el pasado no sé si ustedes se recordarán cuánto es el porcentaje de seres humanos dije la vez pasada que tiene el gen de la resiliencia se acuerda un tercio si creo que un tercio voy a rectificar mi propia mi propia enseñanza un tercio de la humanidad tiene naturalmente un gen de resiliencia imagínese que bendición que yo no sé si estoy en ese tercio yo no sé si usted está en ese tercio y tener resiliencia significa sobreponerte después de una adversidad entonces ahora el punto es el siguiente que aunque la mayoría no lo tiene si se puede desarrollar la resiliencia ayúdenme tal vez me encuentran ese dato bueno como como yo soy el que estoy predicando verdad y estoy aguantando frío y usted no entonces mejor lo busco yo así es que me va a tener paciencia ¿me tiene paciencia usted? gracias aunque no me digan men pero yo sigo aquí adelante buscando vamos a ver si lo tengo por acá es en un tema del ADN o del ADN que lo he predicado tal vez mis hermanos me ayudan para para no ponerme aquí a buscar y dejar de predicar bueno el asunto que es un tercio si recuerdo es un tercio ahora ¿por qué es importante esto? porque entonces necesitamos aprender aprender a desarrollar la resiliencia y la resiliencia solo se desarrolla entendiendo los entornos y por eso vamos a platicar de eso así es que ¿cuántos se apuntan para ese retiro virtual? ¡Eluya! ¿mujeres? a ver las mujeres ¿cuántas se apuntan para ese retiro virtual de mujeres? ok ¿y los hermanos? también gloria a Dios ahí vamos a estar entonces va a haber de todo durante ese retiro va a haber de todo va a haber chocolate va a haber champurrado van a haber tacos lo que usted quiera comer en su casa desde ahí se lo va a estar comiendo va a ser un retiro bendecido cada quien se come en su casa lo que quiera pero atentos al mensaje bendito sea Dios aleluya ¿le gustó eso? ¿tuvo calidad? ok bueno ahora volvamos al tema entonces hermano mire realmente nosotros nos tenemos que levantar hombre nos tenemos que sobreponer nosotros no podemos seguir recordando el pasado no podemos seguir señalándonos el pasado de errores de problemas de fallas no podemos seguir ya en ese círculo hermano amado que es un ciclo repetitivo de la misma pleito de la misma queja tenemos que desarrollar algo que está por dentro y aquel evento por muy fuerte negativo oscuro negro que haya sido pues va a ser el punto de partida para sobreponernos y poder vivir diferente poder sacar de eso una experiencia favorable vamos a ver hablar cosas muy importantes con ese tema pero entonces tenemos que aprender nosotros a reconocer nuestros perfiles de sombra cuántos tendrán cuántos cuántos a través de estas enseñanzas que ya sería nuestra tercera con esta noche cuántos de ustedes han meditado en los perfiles de su propia vida yo quiero que sea sincero mira ya se sienden algunas luces allá otros aquí también otros adelante y los demás no tienen perfiles mil máscaras le dirán a lo mejor verdad bueno el punto es que todos hermanos hasta su servidor hasta su servidor acá sé que tengo que trabajar con algunos perfiles de sombra en mi vida porque hay muchas cosas que nosotros realmente no tuvimos en alguna etapa o carecimos o carecimos de algo o sufrimos alguna etapa de nuestra vida imagínense con mis hijos nosotros hemos platicado con mis hijos aquí están mis hijos Dulas y Samuelito al frente le voy a testificar así nada más rapidito usted cree que no impactó mi vida y ahí está mi madre también el haber perdido a mi padre cuando tenía nueve años creo que nueve años tenía y crecer en una de las etapas más significativas de todo ser humano sin tener la presencia de mi padre sin tener a un hombre que me aconsejara sin tener a un hombre que me ayudara a salir de las diferentes etapas al sentirme protegido por un padre porque el padre expresa esa seguridad esa protección esa provisión y yo crecer así sin una paternidad eso eso forma un perfil porque como yo entonces iba a entender la paternidad también si no había tenido un ejemplo al cual yo aprenderle como padre a él a dirigir a sus hijos y eso eso sin lugar a duda no me ha hecho a mí o me ha afectado para que no sea un padre perfecto un padre perfecto que se merecen mis hijos entonces así mismo en cualquier aspecto de la vida puede usted pensar a usted le ayudó a su padre lo guió le enseñó lo educó lo corrigió le ayudó con todo le dio afecto le dio amor estuvo ahí seguramente la mayoría no y entonces estamos viendo nosotros de que tengo que trabajar con eso todavía todavía sabe hasta cuando el hombre ya no podría y la mujer no podría desarrollar la resiliencia en su vida sabe hasta cuando ya el ser humano ya no puede hacer nada por sanar las heridas por trabajar en aquel pasado sabe cuando el hombre y la mujer ya no puede cuando cumple 120 años hasta los 120 años ya no puede hacer nada por su vida pero quien llega a los 120 entonces claro aquí no hay nadie de 120 años aquí no hay nadie de 100 años aquí no hay nadie de 90 años verdad ni de 80 años aunque lo hubiera todavía puede trabajar con su pasado si aquí hay hermanos de 80 de 70 de 90 años todavía puede trabajar con su pasado pero aquí hay gente joven aquí tenemos gente de 60 años están jóvenes cuántos están de 60 años que enciendan las luces a ver no sean mentirosos ni uno encendió la luz están jóvenes hermano vaya cuántos cuántos de 58 años pues están acá aguantan estos ni uno enciende la luz de 50 pues tres carros ya me consolaron o sea que están en el año del jubileo los hermanos hay más jóvenes entonces de 40 años ahí está de 30 aguanta unos carros de 30 ya sé quiénes están sentados ahí hombre perdón hermano no si estamos jóvenes gritos de júbilo de los jóvenes aleluya gloria a Dios amén dicen los hermanos y las hermanas entonces si usted no ha llegado a los 120 que es obvio no ha llegado ni yo también todavía podemos trabajar con nuestro pasado lo que le estoy diciendo tenemos esperanza para sanarnos de toda herida del pasado de todo evento negativo del pasado de toda mala experiencia del pasado todavía tenemos esperanza para salir de eso y sacar de esa experiencia negativa hermano fuerza para seguir adelante y cumplir así con la tarea que nos queda como padres como esposos como siervos como siervas de Dios todavía todavía hay mucha tierra por conquistar le dijeron a Josué entonces necesitamos hermano amado primero es eso reconocer el perfil de sombra en nuestra vida necesitamos conocer de este tema familiarizarnos asimilarlo tanto el tema de los perfiles de sombra y entonces tenemos que llegar a esa realidad para que haya un perfil de sombra es porque hubo un valle de sombra y de muerte puedo hablar un poco de vos mire aquí está el hermano Manuel López parate Manuelito ya hay bueno los hermanos ya lo conocen los nuevos no con este hombre tenemos 58 años de ser amigos si porque él tiene 58 yo tengo 55 no de verdad cuántos años tiene vos vaya él tiene 58 años yo también en nuestro país éramos vecinos éramos familias vecinas muy amigos y entonces crecimos en el mismo en el mismo barrio en el mismo mesón ¿verdad tú? fuimos a la escuela al kinder juntos primer año segundo año tercer año cuarto año de ahí hubo pues por razones de que se movió él para otro lugar con sus padres igual yo entonces ya no supimos pero con los años nos volvimos a ver en en California y de ahí con los años se vino el para acá para Oregon y hay una amistad de 58 años yo conozco la vida de él yo sé lo que le pasó a su padre imagínese que que a él le tocó ir a ver a su padre que lo habían ametrallado ¿verdad? le hicieron una emboscada y lo ametrallaron hermano en los tiempos más complicados de las guerras allá en el Salvador y entonces él fue a ver a su padre acribillado a balazo eso es un impacto para su alma eso formó un perfil de sombra y claro así como yo y él también tomamos decisiones equivocadas nos escondimos en el alcohol nos escondimos en las drogas tratando de lidiar con el problema de ese valle de sombra de la ausencia de papá para él la ausencia de papá para mí la crisis económica en la familia pero bueno lo que estoy diciendo es que aquí estamos tratando de encontrar esa realidad y de trabajar con esa realidad porque hay esperanza todavía para nosotros mire hermano yo sé que ser parte de una cultura hispana hermano hemos sido golpeados históricamente hemos sufrido de una y de otra manera de tal de tal forma es que tenemos que salir todos cada quien tiene diferentes niveles de experiencia y diferentes digamos niveles de sufrimiento hay diferentes niveles de sufrimiento podemos decir diferentes niveles de dolor pero el asunto es que unos se han salido o están avanzando han seguido trabajando en ellos y otros no pero el problema aquí es que has hecho con tu dolor porque si unos hermano oímos el testimonio de cada uno de ustedes posiblemente hermano que hay gente que le tocó vivir experiencias quizás peor que la mía peor que la del hermano Manuel López sin embargo salieron adelante o están saliendo y otros con menor sufrimiento o dolor se están ahogando todavía en esa en esa experiencia el problema es no saben que hacer con ese dolor no saben cómo entregar ese dolor de esa experiencia negativa por muchos años endurecí mi corazón y yo no quería saber nada de Dios nada me negaba porque estaba en amistad con Dios porque le decía a Dios ¿por qué permitiste que mi padre se muriera? ese era mi reclamo de niño y entonces no quería saber nada de Dios me volví con una mentalidad de animal hasta que llegó Cristo a mi vida y me ha venido cambiando mi manera de pensar y anhelo seguir cambiando anhelo seguir cambiando entre más años quiero ser más maduro en la forma de pensar porque quiero ver yo le pido a Dios que si tardara Jesús le pido al Señor que me permita ver aunque sea mi cuarta generación hermano ese es mi clamor Señor Señor si tardaras en venir permíteme ver aunque sea mi cuarta generación quiero quiero ver hasta donde mi descendencia va a continuar trabajando sirviéndole al Señor yo creo que me moriría en paz en ese momento al ver mi cuarta generación podría decir misión cumplida pero como no me quiero morir tampoco porque yo sé que me voy a ir con el Señor verdad y usted también pero el asunto es que has hecho con tu dolor hermano no lo has guardado como guardar ahorros en alguna alcancía y que de vez en cuando te vas a contar cuánto tienes cuántos años tienes de estar llorando por lo mismo no soy insensible con lo que está diciendo que Dios que Dios me libre Dios sabe que no quiero ser insensible quiero respetar lo que a usted le ha pasado pero mi deber es animarlo en el nombre de Jesús que nos siga contando como un ahorro que tiene en una alcancía el dolor que ha hecho con el dolor porque cuando nosotros recordamos el dolor siempre vamos a buscar un culpable y si el culpable ya no existe sobre la faz de la tierra hermano amado inconscientemente le cobramos a otro otro que no ha tenido nada que ver otra que no ha tenido nada que ver lo cobramos con nuestros hijos lo cobramos con nuestra esposa lo cobramos con el vecino siempre decimos igual a fulano de tal igual a aquella persona que me daño la misma situación lo mismo habla así pasó aquel problema buscamos hermano amado quien pague esa deuda porque vivimos con deudas existenciales porque no hemos entregado el dolor porque primero no queremos reconocer el perfil o segundo no conocemos como trabajar con eso por eso mismo es que hermano este tema yo no lo puedo dejar con un solo tema en una noche de explicárselo a usted es un tema importante para nosotros si nosotros como adultos no vamos a encontrar la solución como vamos a poder ayudar a nuestros hijos como les vamos a poder ayudar también porque ellos hermano ellos tendrán sus experiencias también han sido rechazados en las escuelas han sido maltratados avergonzados algunos de ellos se han sentido también inseguros en el hogar se han sentido en algún momento solos también hay muchas cosas por las cuales ellos han pasado pero como se le ayuda a un hijo si uno mismo no sabe ni como ayudarse a sí mismo entonces creo que es importante que nosotros conozcamos realmente como trabajar con esas cosas de nuestra vida por eso yo creo que este año lo vamos a terminar con una reflexión pensando y meditando que aprendimos aunque sea en la última parte del cierre de este año un tema que nos está llevando a reflexionar y yo le aseguro que el próximo año el próximo año usted va a aprender mucho de cómo trabajar con esas áreas de su vida para que usted el próximo año sea un año diferente para nosotros un año de bendición un año de victoria un año de madurez un año donde ya el lamento se va a reducir cada vez más eso es lo que queremos y que podamos cantarle al Señor has cambiado mi lamento en baile me ceñiste de alegría por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callado vamos a cantar eso se va a hacer una realidad usted lo va a cantar usted lo va a danzar usted lo va a proclamar usted lo va a decir los lamentos se van a ir reduciendo entonces basado en esto quiero llevarlo a las raíces del presente el presente suyo y el presente mío tiene raíces y en esas raíces está el valle de sombra en esa raíz está el valle de sombra que le forma el perfil de sombra al ser humano hice todo el tiempo que me tardé para la introducción y ahorita empiezo con mi tema pero ya se me fue el tiempo y entonces como voy a terminar un tema tan importante de la vida humana de la vida suya y mía en una sola noche no puedo yo sé que algunos de ustedes van a salir victoriosos al conocer estas verdades vamos a orar vamos a orar hermanos quiero orar ahí donde está si Dios ha hablado a su vida si era para usted el mensaje yo le suplico en el amor del Señor que esta es la parte donde se requiere realmente una reflexión y una humildad ponga su mano en su corazón y hagamos una petición a Dios diciéndole Padre ayúdame porque esta palabra ha venido directamente a mi vida yo quiero recuperar los años perdidos así como tu palabra dice quiero recuperar los años perdidos ayer le decía a mi esposa le decía como lamento oiga esto pero no me voy a quedar en el lamento como lamento no haber continuado estudiando así le dije a mi esposa como lamento no haber continuado mis estudios pero todavía no es tarde no me puedo quedar en el lamento tenemos que trabajar por nuestra vida para ser mejores aquellos hombres y mujeres que nuestros hijos quieren ver que digan eres el mejor padre eres la mejor madre eres el mejor esposo que le digan a usted o a usted hermana eres la mejor esposa en el nombre poderoso de Jesús ayúdanos padre delante de ti estamos tú conoces a cada uno señor de nuestros hermanos las familias que representamos los presento delante de ti y suplico que la bendición tuya sea derramado sobre ellos y que sea tu espíritu santo el que les ayude a salir de ese valle de sombra y a romper con ese perfil de sombra los presento por nombre delante de ti juntamente tu servidor con ellos señor ayúdanos por favor te necesitamos en el nombre de Jesús y bendecimos a tu pueblo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que Dios les bendiga mis hermanos gloria a Dios gloria a Dios bendito es el señor bendito el señor damos gracias al señor por su palabra fue poderosa esta noche y bendecimos al señor bendecimos